...aquí, qué barbaridad, el México que López Obrador quiere transformar, su gente se lo está echando de perder a la gente que tiene ahí trabajando. Mira nomás, aquí tienen a los niños autistas afuera, no dejan entrar y es un crimen para autismo el que se está inaugurando. Señora, ¿qué le dicen? Señora, ¿qué le dicen? Señora, ¿qué le dicen sobre el paso del niño? No me digas, espérese porque somos niños. Estamos pidiendo la oportunidad de entrar. Ahí está la situación, la realidad. Ahorita que salga López Obrador, ahorita me atendió a mí López Obrador.